Recipuleti para el mundo, un saludo para todos, esto es Factor 7 en vivo, papi, ¿eh? ¡Cumbia! ¡Cumbia y las palmas y las palmas arriba! Te tengo aquí, sentada enfrente de mí Tus ojos me brindan amor, tus diálogos me dan el sabor Nunca pensaba tenerte conmigo Mi vida se empezó a olvidar porque contigo estás Nunca pensaba tenerte, tu yo con mi pasión Tu amor me hizo más fuerte, tus labios el sabor Nunca pensaba tenerte, tu yo con mi pasión Tu amor me hizo más fuerte, tus labios el sabor Y así como, tus labios el sabor ¡Cumbia y las palmas! Hicimos a todos solitos para los que están ahí afuera Hola a la gente que está en vivo también Y la menito viene arriba, yo también rey, te amo un montón Y dice, que lo cante y dice, ¿cómo? Cansado soy, ya de esperar ¿Cómo? Podrisa y cuando ya no existe nada más Es la vallan copiada Pues así que irá toda una jugada de amor ¿Ana? No salga y cenizas en la cama quedará Y que quizá no sé si merece mi amor Si dice la verdad y el problema quizá ¿Cómo? 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 La que no quiero estar fingiendo amor Levantó un nivel hasta el abajo Así porque es desplazando por tu amor No, 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 no Y las manos arriba Y sigamos en tus palmas Un saludo para todos los vecinos que están acá afuera también Somos un montón Para Ros, Rocío también Un saludo para ahora a tu bebé, bendición Para Belén Y como dice Guillermo y las palmas arriba A ver Y dice para vos Hace mes amó mi ex y me dijo que un novio que tiene ahora está aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Yo me hago duro pero por nada la olvido Un juguito así en la fe y no lo consigo Nos hicimos mal pero está muy bien Y hacía ver cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con Hace mes amó mi ex y me dijo que un novio que tiene ahora está aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada la olvido Un juguito así en la fe y no lo consigo Nos hicimos mal pero está muy bien La hacía ver cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con Dice Tengo los videos Eso tirábamos Casi tiene creó Lo ven que la vas a Mando vaca pela Lo hacíamos en el baño Me sobraba la vela todo el día de mi cumpleaños Ahora que no estamos juntos Algo me resulta extraño Sin ti esto mejor no me voy a meter en gaño No te voy a negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Yeah, 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 yeah Ahora me llamaba que... ¡Cumplía! Yeah, yeah, yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, yeah, yeah Ahora me llamaba que yo le dé Yeah, yeah, yeah Y quieres volver Quieres volver ¡Cumplía! Salí, te muérete para toda la gente que están vivos del otro lado También fuertes sus aplausos para Factor 7C ¡Ayúh! ¡Woo!